de la mañana con treinta y cuatro, treinta y cinco minutos ya está junto a nosotros Fernando Lugo, miembro de las misiones de observadores internacionales que llegaron hasta nuestro país para participar en este proceso electoral, precisamente como veedores, como observadores del mismo, que este se debe a cabo de manera regular, organizada. ¿Cómo ha visto presidente Lugo? Buenos días, le saluda Alexis Moncayo desde Pichincho Universal. ¿Cómo ha visto usted este proceso que todavía no lo tenemos? Todavía no lo tenemos, muy bien, muy bien, estamos esperando que Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, como les decíamos, miembro de los equipos de observadores internacionales que llegaron hasta nuestro país, esté ya listo con la conexión para poder establecer el diálogo correspondiente, ¿no? Y ver sus impresiones, que es lo que nos lo que nos ha dejado este este proceso electoral. Mientras esperamos que el presidente Lugo se conecte, nosotros seguimos revisando datos y cifras correspondientes a la elección. queremos actualizar lo que tiene que ver con asambleístas nacionales, cuando se han procesado treinta mil ochenta y siete actas, que corresponden al setenta y cinco punto veinticinco por ciento, tenemos que la alianza UNES, la alianza de Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, alcanza el veintiocho punto treinta y siete por ciento de votos, seguido de Pachacútic, con el veinte punto cero siete por ciento, ratificando una vez más lo que decía también Paulina Recalde hace un momento, que Pachacútic va a tener un bloque muy interesante de legisladores, ojo, estos son datos y proyecciones de asambleístas nacionales, que se eligen quince. Después de Pachacútic está el movimiento Creo, con nueve punto noventa y tres por ciento de votos, perdón, después de Pachacútic está la izquierda democrática, con el doce punto ochenta y seis por ciento, hay una corrección, nada más. En tercer lugar, en la preferencia de votos para asambleístas nacionales, está la izquierda democrática, que cuya lista está liderada por Bill Mandrade, tiene el doce punto ochenta y seis. En cuarto lugar, se encuentra Creo, con nueve punto noventa y tres por ciento. En quinto lugar, el Partido Social Cristiano, con ocho punto setenta y uno por ciento. En sexto lugar, ya no está Alianza País, sino que está la Alianza Honestidad, esta alianza entre el Partido Socialista y la Concertación, que impulsó la candidatura presidencial de César Montúfar, y alcanza el cuatro punto veinte por ciento, y con dos punto setenta y seis, está el movimiento Alianza País. En esa alianza ocurrió algo también, digamos que es algo folclórico, ¿no? Que pasó también con otras candidaturas presidenciales. Giovanni Andrade, que fue por el movimiento Unión Ecuatoriana, perdió el respaldo de su partido, del partido que había impulsado su candidatura, lo dejó en el camino a Giovanni Andrade solo. Lo mismo ocurrió con Carlos Agniay de la Bastida, que en su momento fue, o se mostró muy cercano a Abdala Bucaram. Finalmente Bucaram, en una alocución en sus redes sociales, dijo que Fuerza Ecuador retiraba el respaldo a Carlos Agniay de la Bastida, ya no era más su candidato, decía Bucaram, y acá en esta alianza ocurre algo parecido, porque Fernando Villavicencio, que aparecía muy cercano a César Montúfar, de pronto en algunas fotografías asomó cercano a Yaku, y después posteando tweets y cosas a favor de Lazo. Entonces parece que algo ocurrió ahí, alguna fricción entre Montúfar y Villavicencio, y ayer ya lo veíamos también tuiteando a favor de Yaku, viendo que está ingresando de momento en la segunda vuelta. Vamos a ver qué es lo que pasa si se ha actualizado también el conteo y el ingreso de actas en lo que tiene que ver con la elección de presidente y vicepresidente de la República. Siguen los mismos valores que les habíamos anunciado en horas tempranas de la mañana. Se han ingresado o se han procesado 39.008 actas que corresponden al 97.56 por ciento. Hay 33.429 actas computadas que corresponde al 83.60 por ciento. Actas con novedades son 5.579 que corresponden a un 13.96 por ciento que también lo citaba Paulina Recalde en nuestra entrevista, que eso habría que esperar también a que se evacúen la revisión de estas 5.579 actas, probablemente puedan ser más con el paso del tiempo y cuando ya se ingrese el 100 por ciento de las mismas. Actas por procesar son 977 que corresponden al 2.44 por ciento restante, que es lo que falta todavía por ingresar. Con ese total de actas que han ingresado al sistema del CNE, Andrés Arauz se mantiene en primer lugar con 32.20 por ciento. Seguido de Iacu Pérez con el 19.80 por ciento de Pachacútic, en tercer lugar se encuentra Guillermo Lazo Mendoza con el 19.60 por ciento y una diferencia muy corta entre los dos quienes aspiran a llegar a la segunda vuelta electoral junto a Andrés Arauz. En cuarto lugar, lo repetimos, una de las sorpresas de esta jornada y quien digamos ya se muestra como uno de los cuadros políticos digamos frescos, ¿no? Nuevos, es Javier Herbás en el cuarto lugar con el 16.02 por ciento y ahí al final tenemos los pelotones de las candidaturas que que no alcanzan más del del tres por ciento. Les vamos a decir cuáles son para que también tengan clara esa esa información. Vamos a ver por acá. Siete binomios obtuvieron menos del uno por ciento de votos válidos en el escrutinio de actas. Los candidatos Guillermo Selly del movimiento Suma obtuvo el cero punto noventa y uno por ciento. Juan Fernando Velasco de Construye, representante de los Ruptura, obtuvo el cero punto ochenta y dos por ciento. César Montúfar de la Alianza Honestidad, el cero punto sesenta y tres por ciento. Gustavo Larrea de Democracia Sí, el cero punto treinta y ocho por ciento. Carlos Zagnay de Fuerza Ecuador, el cero punto veintiocho por ciento. Giovanni Andrade, cero punto veintidós por ciento de Unión Ecuatoriana, era el candidato que le mandó los saludos de cumpleaños a su esposa durante el debate y quien después ofreció construir una pista de fórmula uno en la refinería del del Aromo, en el terreno de de Manaví. Paul Carrasco, ex prefecto de la SUAI, obtiene el cero punto veintiuno por ciento. Ellos ocuparon los últimos lugares. Y otros cinco candidatos obtuvieron entre el uno y el tres por ciento de votos válidos. Se trata de Pedro Freyle, del movimiento Amigo, con dos punto catorce por ciento. Isidro Romero, de Avanza, el uno punto ochenta y uno por ciento. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, uno punto setenta y siete por ciento. Gerson Almeida, el pastor, uno punto sesenta y nueve por ciento. Y Jimena Peña, ex asambleísta de Alianza País, obtiene el uno punto cincuenta y tres por ciento. El escrutinio da cuenta de que los votos nulos alcanzaron el nueve punto cuarenta y ocho por ciento y los votos blancos el tres punto cero seis por ciento en las elecciones del domingo, lo cual también creo amerita un análisis adicional, porque se habían empezado a impulsar una serie de campañas, sobre todo en redes sociales, de algunos personajes muy pintorescos, propios de nuestra clase política, como Fabricio Correa, por ejemplo, quien andaba rifando incluso una consola de PlayStation, a quienes voten nulo. Otro fue uno de nuestros últimos invitados en los días previos a la a las elecciones, Omar Maluc, que estaba trabajando para la una posible campaña de Álvaro Novoa, que finalmente no pudo correr en estas elecciones. Y ahí valdría también la pena preguntarnos, ¿qué hubiera pasado con Álvaro Novoa en la contienda? ¿A quién hubiese restado votos? ¿Hubiese alcanzado lazo el diecinueve punto sesenta por ciento que alcanzó hasta ahora? ¿O no hubiera llegado a ese tercer lugar en el que se encuentra en este momento? Porque creo que la exclusión, el hecho de que Álvaro Novoa no haya sido parte de esta contienda electoral, creo que también amerita un análisis adicional, ¿no? Porque es un personaje que, digamos, no genera mayor tipo de resistencia. Hay un sector del electorado en nuestro país al que Álvaro Novoa le resulta súper simpático, súper simpático, por las razones que quieran, pero hay un sector del electorado al que Álvaro Novoa simplemente no le cae mal, no le cae mal. Y que producto de los memes, de la construcción de esos relatos más bien apegados al humor, a la sátira política, han construido un personaje adicional y distinto al Álvaro Novoa que conocimos en mil novecientos noventa y ocho cuando llegó a la segunda vuelta electoral frente a Zamil Mawad, ¿no? Este Álvaro Novoa es otro distinto, no sabemos si se va a presentar nuevamente en dos mil veinticinco, pero indudablemente que la no participación de Álvaro Novoa también implica un análisis particular porque, insisto, ¿a quién hubiese restado votos? Digo, para mí, yo lo tengo claro desde mi particular punto de vista, yo no soy, les decía ayer también, un consultor político, ni sociólogo, ni estoy estudiando con grupos focales, ni nada por el estilo, ni estoy recorriendo las casas, los barrios, las asociaciones del país o de la ciudad, en este caso de Quito, pero a mí me quedó claro que, por ejemplo, y fíjense ustedes que ayer ya lo hacía Andrés Arauz, y hoy en la conversación que mantuvimos con Carlos Rabascal, Rabascal reconoce la campaña tan innovadora, tan fresca, tan juvenil, que llevó adelante Javier Herbas. Herbas se concentró en otro tipo de público, público al que quizás ese sector de la política que representa, por ejemplo, Guillermo Lazo y que probablemente tenía ya seguro, o pensaba que estaba seguro ese voto, Herbas terminó empatando, que es el voto joven. Yo estoy casi seguro que la campaña que hizo Herbas en redes sociales, con el TikTok, que les puede resultar, no sé, medio ridícula a algunos, muy innovadora a otros, eso ya depende de la visión que tenga cada uno, a mí particularmente, sin ser un millenial, me parece que lo que hizo Herbas en las redes sociales fue por lo menos interesante, fue por lo menos interesante, y eso le permitió y le ayudó a Javier Herbas a poder conquistar ese voto joven, ese voto joven que probablemente veía en Guillermo Lazo al, digamos, el referente del emprendedor, de, o sea, el espejo en el que se quería ver, etcétera, etcétera, ¿no? Así que probablemente Álvaro Novoa también hubiera entrado a competir, también hubiera entrado a competir en ese sector y en ese segmento del electorado. Lamentablemente no tenemos en este momento conexión con Fernando Lugo, el expresidente de Paraguay, pero sí está con nosotros ya Manu Pineda, eurodiputado y miembro de las misiones de observadores internacionales. Manu, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder saludar con usted. Quisiéramos saber y conocer de de entrada cuál ha sido su análisis, sus primeras impresiones después de el la jornada electoral que vivimos en Ecuador el día de ayer. Hola, buenos días, un placer como siempre. Disculpadme lo primero, saber si estoy, si se me ve derecho o no, porque yo me veo aquí torcido, pero no sé cómo tenéis, cómo lo tenéis vosotros ahí. ¿Lo tenemos bien, Carlitos? Hay que, hay que virar la, hay que virar el monitor, Manu, por favor, eso, ahí vamos. Así. Muy amable. Dígame, dígame, sí, disculpa. Ahí, ahí. Me preguntaba Manu que cuál es la, 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 las primeras impresiones que tienen ustedes como, como misión de observadores internacionales de lo que ha sido el resultado del, del día de ayer, el, la organización como tal, que ya hemos conversado la semana anterior, y el desastre que casi provocan ayer la presidenta y el vicepresidente, dando cifras distintas del conteo rápido. Bueno, la, yo creo que lo primero que tenemos que destacar es el compromiso cívico del pueblo, del pueblo ecuatoriano con, con las elecciones. Yo creo que ha sido un ejemplo cómo han actuado, y cómo han actuado en unas condiciones, en algunos casos, muy difíciles. O sea, yo he presenciado las votaciones en algunos colegios donde las colas eran kilométricas, donde han tenido que esperar bastante horas para poder votar, donde en algunos casos, cuando llegaban al colegio, se encontraban que no estaban censados allí, y cuando se, cuando pedían información alguno de en qué colegio estaban censados, los militares decían simplemente que lo buscaran en internet. Entonces, quiero destacar en positivo la participación ejemplar del pueblo ecuatoriano, y es negativo, que por la falta de habilidad, por la falta de eficiencia en este tema, pues, fueron muchísimos los ecuatorianos y ecuatorianas que se quedaron sin poder votar, porque a las cinco se cerró el colegio, quedaban todavía muchos de ellos, muchas colas de personas que querían votar, y no pudieron ejercer su derecho al voto y la participación ciudadana y democrática. Hubo denuncias también de que no llegaron las papeletas para parlamentarios andinos a varias circunscripciones del exterior y algunas, algunos recintos electorales acá en nuestro país, ¿no? Sí, del exterior sí tenemos constancia de que tenemos informaciones de que no llegaron, de que no llegaron en muchos casos. Además de que en el exterior hubo grandes problemas, a mí me constan problemas en Madrid, o sea, en España y en Italia, para que pudieran votar los ecuatorianos residentes allí. Y al parlamento andino no le llegaron las papeletas siquiera. También hubo algunos retrasos en la constitución de los colegios, en la constitución de algunas de las mesas, aquí, en el retraso que en algunos casos que presenciamos, de colegios que visitamos nosotros, pues llegaron a constituirse la junta a las ocho y media de la mañana. Ese retraso repercutió también en que no pudieran votar al final de la jornada, tantísimas personas, pues porque no se llegaban, no dio tiempo a que votaran todo y eso. Consideramos que es una irregularidad que se tiene que resolver de forma inmediata y eficiente y que en la siguiente, en la segunda vuelta, si al final se llega a segunda vuelta, como parece, ahora mismo todo indica que será así, pues si se llega a segunda vuelta o sea, esperemos que no, que no, que no se repita esto. Le mencionaba yo, Manu, el hecho de haber salido de entrada, ¿no? La la presidenta Atamayín, a dar las cifras del conteo rápido y minutos después, Enrique Pita, el vicepresidente, con unas cifras distintas, ¿cuánto le pudo haber, digamos, abonado a la tranquilidad y a la necesidad de urgencia de transparencia a este proceso? Bueno, es un ejemplo más. Nosotros en el informe que estamos elaborando, dedicamos un apartado específico para denunciar la falta, la falta de imparcialidad, es decir, la parcialidad de algunos miembros del CNE. El caso del vicepresidente Pita, así como el del consejero Verde Soto, creo que es muy evidente y que roza lo grosero. O sea, él, en el caso del señor Pita, es un consejero a propuesta del señor Lazo y parece que su compromiso es más bien con aquel que lo promocionó que con la transparencia y con la eficacia que tiene que cuidar para, tiene que promover para el CNE. Esto, yo, este es un caso más. Yo creo que la última entrevista que tuvimos ya denunciaba, denunciaba a esta actuación. Y no lo denuncio con interés de nada en concreto, más allá de que creo que es fundamental un CNE neutral, absolutamente imparcial, para que la gente, los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos no piensen que eso al final es un compendio de representantes de partidos que cada uno va a defender su interés independientemente de lo que quiera el pueblo ecuatoriano. Para mí es muy grave, es muy grave esto y creo que es una de las cosas que se tienen que abordar con bastante inmediatez. O sea, es inaceptable que señores como el vicepresidente Pita estén ahí defendiendo los intereses de sus posiciones ideológicas, que serán legítimas, que serán lo que ellos quieran, pero no para que poner el CNE o para intentar poner el CNE al servicio de su organización política. La presentación de los Exitpol que hicieron a estas dos empresas, Clima Social y Sedatos, no modificaron en mayor digamos medida lo que finalmente han sido los resultados electorales, más allá de que se ubica en posiciones distintas al segundo y al tercero, ¿no? Pero digamos la tendencia, sobre todo en lo que tiene que ver con Andrés Arauz, creo que se acerca bastante a la realidad. Sí, bueno, yo creo que ha sido que todos los sondeos independientes y luego la 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 dos encuestas que se han hecho a pie de una han coincidido en la victoria del señor Arauz. Victoria que luego se ha visto refrendada pues con la con porcentajes altísimos del escrutinio, no se han animo por donde se va, pero que creo que por encima del 98% refrenda esta victoria. También es cierto lo que dice que en el caso del segundo y el tercero, el margen es de la diferencia entre ellos tan pequeña que se explica que puedan haber que puedan haber estas diferencias en las distintas encuestas. Bueno, yo lo que creo que tenemos que felicitarnos de que no se han dado muchas tensiones, no ha habido muchas, no ha habido, o por lo menos yo no tengo información de que hayan habido coronatos de violencia en la calle respecto a esto y lo que esperamos es que que la segunda vuelta pues sea una vuelta mejor organizada y que también se respeten los resultados. Y para eso quiero repetir lo que ya creo que os comenté en la última entrevista. Es fundamental que las cosas no solo se hagan bien, sino que se hagan de forma creíble para que la gente no vea sombra de fraude. Y para eso hay que evitar elementos que permiten, que permiten pensar en el Estado. No se puede consentir, en mi opinión, no se puede consentir que el voto exterior, bueno, que tienen que pasar prácticamente una gincana para poder votar los ecuatorianos del exterior, pero que además ese voto no se recuente en el sitio en el que se vota, sino que se traslade aquí y se vota aquí. Yo creo que no tiene ninguna explicación eso. Y además de que no tiene ninguna explicación es que permite dejar sin una custodia clara a esos votos. Desde que salen desde Madrid, desde Barcelona, desde Roma o desde Milán, hasta que llegan aquí, van custodiados exclusivamente por el ejército y eso no garantiza, vuelvo a insistir en mi opinión, no garantiza de forma fehaciente que no sea, que no haya manipulación de los votos. Y luego, por otro lado, creo que insistir un poco en que no podemos permitir que sean tantísimos los ecuatorianos que no pueden ejercer su derecho a voto por deficiencias de la organización. No es porque ellos se han quedado dormidos, no es porque han llegado tarde, no es por nada hecho, es porque no le ha dado tiempo a votar, a pesar de haber estado en algunos casos tres o cuatro horas en la cola. Entonces, para evitar que hayan sospechas de que el resultado, el que sea elegido presidente en la segunda vuelta, no haya sido el que realmente ha querido el pueblo, creo que tenemos que evitar, evitar todas estas brechas que se hablen por donde se puede meter la mano de la manipulación o del fraude. Para ir cerrando este diálogo con Manu Pineda, eurodiputado y miembro de las misiones internacionales de observadores que llegaron hasta el Ecuador para constatar y y ver, presenciar todo el desarrollo de las elecciones de este domingo siete de febrero. ¿Cuáles vendrían a ser precisamente, Manu, las recomendaciones de cara a lo que será la jornada del once de abril, cuando se desarrolle la segunda vuelta electoral? Bueno, de algún modo, de algún modo ya te te he planteado algunas de ellas. En el caso de las colas, digo, algunas de las que presencié era bosornoso, ¿no? Yo creo que se podría, se podría tratar de descentralizar un poco el voto. Hay colegios donde son muchísimos miles de electores los que votan y entonces eso obliga a que tengan que aguantar unas colas kilométricas que luego nunca llegan, nunca llegan a votar. Entonces, ahí caben, caben opciones como dispersar más o repartir en más colegios estos electores o si no hay instalaciones para repartirlos en más colegios, si repartirlos en más mesas electorales, bueno, en juntas, ¿no? Creo que sería una manera de darle fluidez. Luego es necesario buscar un mecanismo para que los ciudadanos puedan saber con exactitud dónde votan. Nosotros veíamos ayer en algunos de los colegios ciudadanos desesperados que después de tener, de aguantar tantísimas horas de cola llegaban y no eran ese colegio en el que votaban. Imaginaros la situación, ¿no? Pero es que cuando otros, viendo esta situación, se acercaban a los militares a preguntarles cómo podían saber si votaban en ese colegio o no, los militares se limitaban a decirles que lo buscaran en internet. Entonces, eso, esos son mecanismos absolutamente mejorables y creemos que no son imposibles de implementar de aquí a abrir. Sugerimos esto como sugerimos otro elemento que ya lo haré público cuando termine el informe que lo estamos elaborando. Yo tengo el compromiso de entregarlo hoy mismo porque vuelo esta noche ya para España y por lo menos este primer informe preliminar a espera de que pueda ser actualizado con cualquier elemento que surja con posterioridad, pues el primero lo quiero, lo quiero enviar esta misma noche y no tendré ningún problema si, si se me permite de hacerlo lo llegue a vosotros, a cualquiera que tenga, que tenga interés en mí. Claro que sí, Manu, vamos a estar a la espera para poder acceder al, al contenido del informe que presenten ustedes como misión de observadores internacionales. Queremos agradecerle como siempre la gentileza de atendernos para poder conversar y saber cuáles fueron sus impresiones. Un fuerte abrazo, buen viaje de retorno a España. Un placer, un abrazo y hasta pronto. Gracias Manu, un fuerte abrazo también.